Hola, ¿qué tal? Esto es Ten con Jill y hoy es Día de Muertos. Desde el fin de semana, miles de personas han acudido a los panteones en distintos puntos del país para arreglar con flores las tumbas de sus seres queridos. En la Ciudad de México, los panteones más visitados fueron los ubicados en las delegaciones Iztapalapa, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo. Solo el panteón de San Andrés Minsky, que en la delegación Tláhuac, permanecerá abierto durante el transcurso de esta noche y parte de la mañana del 3 de noviembre. Este fin de semana desfilaron por Paseo de la Reforma más de 600 modelos de automóviles antiguos que datan de principios del siglo XX, como parte de una exposición de la Secretaría de Turismo del Distrito Federal. Entre los modelos que pudieron verse estuvieron Mustangs, Barracudas, Thunderbirds y Mini Coopers de los años 60, además de vehículos clásicos del cuerpo de bomberos. La muestra de automóviles clásicos y de colección formó parte de las actividades que el gobierno capitalino llevó a cabo con motivo del puente de Día de Muertos. El gobierno oaxaqueño lanzó una interesante convocatoria titulada Quiero que veas mi Día de Muertos con el fin de resaltar y conservar las tradiciones de ese estado. Los que quieran participar deberán de enviar un video sobre la celebración con una duración mínima de 5 y máxima de 10 minutos en formato ABI o MOB antes del 20 de noviembre a la dirección que tienen en pantalla. Los 10 mejores videos serán transmitidos por ese canal en internet. Una reconocida marca deportiva, aprovechando estas fechas, lanzó un par de tenis del diseñador y grafitero mexicano ex-Ghetto 666, quien los decoró como una ofrenda transportable. Los tenis de edición limitada tienen dibujos de calaveritas dulces y calacas en papel picado, la figura de Akol Mishli, el dios azteca de la muerte y una base negra para referir el luto. Con estos diseños, además de recordar a los muertos, se busca mostrar al mundo las tradiciones y cultura de nuestro país. Les cuento que en la India existe una montaña que aparentemente tiene propiedades magnéticas capaces de mover vehículos a una velocidad de 20 kilómetros por hora con los motores apagados. Esta montaña se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Leh a una altura de 4.500 metros sobre el nivel del mar. Habitantes de esa localidad cuentan que los aviones para escapar de los efectos magnéticos de la montaña tienen que volar a una altura relativamente mayor, ya que pueden sufrir una sacudida similar a la de una turbulencia. Esta teoría ha sido muy debatida ya que unos piensan que solo es una ilusión óptica provocada por una pendiente que está ligeramente construida hacia abajo. En noticias de ciencia y tecnología, la compañía informática Dell ha hecho realidad el primer estacionamiento solar en una de sus instalaciones ubicadas en Round Rock, Texas. Envision Solar fue la encargada de instalar las estructuras con paneles solares que a su vez mantienen a los automóviles a la sombra. Estas estructuras generan 130 kilowatts de energía solar, lo que reduce 145 mil libras de emisiones de gases de efecto invernadero al año y además incluye terminales de carga para vehículos eléctricos. Ahora les muestro algunos jets que han roto la barrera del sonido, efecto que se produce cuando las naves se desplazan a una velocidad supersónica. Como este FA-18 Hornet, asignado al escuadrón Strike Fighter 151 que rompió la barrera sobre el océano pacífico. El B-1 Lancer, un bombardero estratégico de largo alcance de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que ha registrado récords de velocidad, carga y distancia. El Grumman F-14 Tomcat, un caza supersónico biplaza que rompió la barrera del sonido durante un vuelo supersónico en una demostración de poderío aéreo del mismo país. Cabe mencionar que el primer hombre en atravesar oficialmente dicha barrera fue el piloto estadounidense Charles Elwood Yeager el 14 de octubre de 1947 con su Bell X-1. Otro tipo de arte urbano es el de Buzz Dees, un artista de Melbourne, Australia, que en vez de utilizar pintura en aerosol para grafitear las calles, usa masking tape. Sus lienzos van desde banquetas, paredes, automóviles y algunas personas han pagado para que este artista decore las fachadas de sus negocios y casas. Lo mejor de su arte vandálico es que se puede remover sin ningún problema. Londres celebró el sábado con distintos actos la cuenta regresiva al faltar mil días para el inicio de los Juegos Olímpicos 2012, como fue la iluminación con pirotecnia de las torres de British Telecom, consideradas las más altas de la ciudad, para agradecer a los que están colaborando en los preparativos de la fiesta olímpica. También la compañía de correos estatal anunció que sacará una colección de sellos postales con este motivo y una agencia británica realizará 64 actos deportivos en lo que resta para el 2012. Para terminarles tengo la última novedad en Lego. Se trata de la recreación del templo budista Kinkakuji, que está ubicado en Kioto, Japón y que ahora fue construido con 4.500 piezas de Lego. Este templo de juguete tiene como peculiaridad que es plegable como un libro y pesa 4 kilos. Con esto nos despedimos. Yo los dejo con Débora y el Plus de Bienestar. Muchas gracias por darme clic. ¡Hasta mañana! ¿Sabías que las mujeres hablamos más por celular en comparación con los hombres? Esto fue revelado por un estudio realizado por dos universidades españoles para detectar la adicción al internet y al celular. Otro dato que se encontró es que en el uso adictivo del internet no hay diferencia entre sexos y que la utilización de ambas tecnologías se va normalizando con el tiempo. Este estudio demostró que las mujeres utilizan el celular como medio de contacto social y de expresión de emociones. En cuanto a los usos y costumbres de estas tecnologías, otro estudio encontró que los hombres usan más el celular para jugar, escuchar música y enviar mensajes, mientras que las mujeres dan mayor uso a las cámaras, mensajes de texto y para obtener información. Muchas gracias a todos por hoy, que tengas un lindo día y nos vemos mañana.